Buenas tardes mi gente, bienvenidos al mejor canal del mundo, estamos por acá de vuelta con más informaciones. Anoche tratamos el tema del programa Súperate que estaban utilizando esa institución para malversar el dinero señores. Entonces, y por ende nosotros, como no somos los únicos que hemos tratado este tema, hemos querido traerles otras informaciones con respecto al mismo tema, pero esta vez tratado en el sol de la mañana. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. También de le me gusta, si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Pues sin más preámbulos señores, quiero que sepan también que nosotros tenemos otro canal que se llama La Voz del Pueblo, donde estamos tratando otro tipo de contenido, otro tipo de informaciones que no son del programa Súperate. Por eso les exhortamos que vayan y que nos apoyen por ese otro canal, porque nosotros por ahí, señores, lo hacemos sin pelo en la lengua. O sea, las cosas como son. En el primer comentario le estaremos dejando el enlace al otro canal. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con la entrevista, señores, o no la entrevista, sino un comentario que hicieron en el sol de la mañana. Finalmente, don Julio, yo estoy muy apenado, muy apenado que el gobierno del presidente Abinader haya utilizado al programa Súperate y a nuestra buena amiga Gloria Reyes. Y digo Gloria Reyes, porque yo sé que Gloria no estaba de acuerdo con hacer esas. Ustedes escucharon eso, por eso yo siempre he dicho, miren, el auspiciador de todo esto fue nada más y nada menos que el nuevo director, Correa, de apellido Correa, ¿verdad? Entonces, Gloria Reyes la involucra porque ella es la que coordina Súperate y parece que a pesar de que el dinero lo maneja la administradora de subsidios sociales, su director Catalino Correa, al parecer las personas fueron puestas en el programa Súperate, o sea, la botella fueron en el programa Súperate que la pusieron. Asquerosidades que la pusieron a hacer con el tema de pagarle al alcalde de Amarlon Arias, ese es uno de los casos que se ha conocido. Ustedes verán lo que va a salir por ahí con los otros alcaldes que, de manera voluntaria, con la nómina pública, han decidido abandonar al PLD y otras organizaciones para ir a apoyar al gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Toda la... Sí, porque quiero que entiendan que esa es otra parte. Eso es solamente con ese alcalde. ¿Me entienden? Ahora mismo se está llevando una investigación con los demás alcaldes y posiblemente el escándalo que venga, señores, sea más grande que el de ahora. La familia de Marlon Arias y algunos dirigentes importantes de su entorno fueron colocados nada más y nada menos atención, nada más y nada menos que en la nómina del programa Súperate, en la nómina de un programa tan serio, en la nómina de un programa tan sensible. Súperate, la gente que sale a coger sol y que hace la yuca de horario, lo que gana son seis y ocho mil pesos en el programa Súperate. En la nómina de un programa tan vital, en la nómina de un programa que había servido como punto de partida y como ejemplo de otros países para beneficiar a la gente pobre, a la familia pobre y que el gobierno del presidente Abinader haya escogido esa institución tan sagrada para todas estas asquerosidades porque toda esa vaina de usted agarrar, comprar voluntad política y yo no voy a defender al que lo hizo, al que lo piensa hacer. No lo voy a hacer nunca. Lo he criticado siempre. No pueden ser. Si ustedes lo iban a hacer, debieron escoger otra de esas nóminas podridas y corruptas que andan por ahí. Bueno, yo creo que ya no voy a continuar porque ya se está involucrando mucho en la política y a ustedes no les gusta que yo hable de política por acá, ¿verdad? Entonces lo dejamos hasta ahí. Lo dejamos hasta ahí. ¿Me está entendiendo? Fue que ellos si lo iban a hacer, debieron buscar otros métodos, ¿me entienden? No utilizar, no utilizar esa institución para eso. Dice la persona que lo acompañaba, dice que en el PLD también se hacía, señores. Ok, posiblemente sí, pero yo le quiero recordar que Luis Abinadel vendió que este era el gobierno del cambio. Y si en verdad este es el gobierno del cambio, ¿me entienden? No puede repetir las cosas malas que se hacían anteriormente, valga la redundancia. Y otra cosa, y otra cosa, que en realidad en el programa Sopérate se están dando situaciones que nunca, nunca se habían dado en este país y que ahora sí se están dando. Bueno, ya no le voy a quitar más tiempo, vamos a ser breves, le dije verdad. Entonces, yo este tipo de temas, yo lo traté porque tiene que ver con Sopérate. Hay otras informaciones por ahí que yo se las quiero tratar, pero en el otro canal, ¿me entienden? Incluso tengo un listado de temas e informaciones que tengo por ahí que es para el otro canal. Pero por eso nosotros queremos que si usted no se quiere entender de esas informaciones que también son importantes como dominicanos, que me sigan por el otro canal, La Voz del Pueblo, que en el primer comentario, en la descripción del video, le estaremos dejando el enlace. Chao, se les quiero mucho y nos vemos en la noche en un directo. Chao, se les quiero mucho y nos vemos en la noche en un directo.